¡Suscríbete! Si no me equivoco, cerca de 55 minutos Así que, hoy a ver si podemos Mejorar un poco el transcurso De los siguientes niveles, bueno Vamos a ver, vamos a empezar Bueno, cambiando un poco de cosas, por cierto Porque tenemos aquí Un hueco libre, perfecto, vamos a incluir aquí Esta bonita bestiesfera Lord oscuro Nos sale efecto severa Vale Aquí vamos, bueno Digamos que esta habilidad no sale solamente con esto, chicos, vale Tenéis que combinar, bueno, Lord oscuro Con cazadora Para que salga esta habilidad, que es muy importante Efecto ceguera La podía haber puesto antes, sí, pero En fin, si hubiera sido guay, ya lo sé Vamos a meterla ahora y ya está Y ya empezamos Joder Empezamos mal, vamos Yuna, venga, cúrate Eh, a ver un momento Se ha creado el objeto pantis Unos pantis Yuna, ¿qué haces? A ver A ver, Giles Sí, recoger ¿Qué es esto? Es un accesorio, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí Sí, protege de freno Vale, esto es porque hemos completado la habilidad Sí, defensa freno Vale, hemos, bueno, rebasado el límite 55 puntos de habilidad Perfecto, ya sabéis Bueno, al completar, ya veis Una habilidad, pues se crea Además de hecho, tenemos uno, uno más Así que, bueno, la base es esta, ¿vale? Completar una habilidad Salta un accesorio Que se crea, bueno, por el nivel Y al cogerlo, pues podemos Digamos, activar esa habilidad Sin tenerla puesta, ¿vale? De hecho, vamos a equiparla Vale Bueno ¿Qué más? Antes de seguir Vamos a ver Vamos a crear otra habilidad más Chicos, que va a ser muy útil Vamos a crearla ya que Bueno Espero que se pueda Vamos a ver Teníamos un objeto Que era este patrón desastre Para, bueno, sacarla Que queramos Que nos dé la gana Pues sacamos maga negra Creo que ya se puede Desbloquear la habilidad Habilidad PM por turnos Si no me equivoco Vamos a ver Que va a ser, vamos Esencial esa habilidad Para poder curar Para poder, bueno Lanzar magia Sin, bueno Gastar PMs Sin gastar éteres Que diga Objetos de curación De PM Bueno A ver Vamos a ver Podemos quitar Taur Por ejemplo, ¿verdad? Si, porque no nos quita Ni mitad daño Ni efecto cegera Vale A ver Y si ponemos esto Efectivamente sale esa habilidad Muy importante Chicos Vale Esta habilidad Bueno, sale Al combinar las besticeras Cazadora Lorzo oscuro Y maga blanca Maga negra Que diga Vale Así que Equiparla cuanto antes Y ya está Así podemos ahora Bueno, ahora lo veréis Es que esta habilidad Es buenísima Podemos recuperar PM Cada 4 o 5 turnos Más o menos En un punto Vale Pero Eso no es todo Lo maravilloso es que Podemos recuperar PM Sin movernos Es decir Aquí mismo Por ejemplo Que nos salen enemigos En un pasillo como este Pues Si mantenemos círculo Y pulsamos select Todo el rato Vais a ver que el PM Asombrosamente Se recupera solo Sin movernos Vale Con lo cual Bueno pues Esto es Evidentemente Una forma Muy Pero que muy Fácil De Bueno Ganar los Los combates Pasar Los niveles Y lo más importante Poder curarnos Sin gastar Objetos de curación Manuscritos Vaya Lo que si es cierto Aquí no es todo tan bonito Vale Esto no es Una táctica infalible Por así decirlo Porque Bueno Si nos quedamos mucho tiempo Recuperando PM Como es el caso Pues No sale Trema Vale Ya os dije que Trema Salía Bueno Al estar en un mismo nivel Mucho tiempo En este caso Pues Aquí pasando turnos Tontamente Si nadie Le damos ventaja a Trema Para que aparezca Pero bueno Con que se haga Una vez por nivel Más o menos El recuperar casi todo el PM Pues perfecto Encima Aquí está la salida Vale Pues venga Vamos a matarlos Con magias Por ejemplo Vamos a usar La magia Santos Este lo mata más rápido Muerto Vale Fijaros Es bestial esta magia Me encanta Brutal A ver Estos tipos causaban El estado Locura ¿Verdad? Vale Pues nada En vista de que causa Ese estado Nada Vamos a A subir Al siguiente nivel Nivel 27 Bueno Ya veis chicos Esta habilidad Incorporarla Con tanto antes Vale Porque Vamos Va a facilitar Muchísimas las cosas Vale A ver Un momento Vamos a curar Estamos un poco mal De vida ¿Verdad? Sí De todas formas Los éteres Ir cogiéndolos Vale todo el rato Porque nunca se sabe Cuando vamos a tener que Digamos Utilizarlos ¿No? Aunque podemos recuperar PM Todo el rato Pero En fin Nunca está de más Usar un éter Directamente Ya está Y ahora fijaros Que los ataques Causan ese estado Ceguera Con lo cual Más facilidad Todavía para matarlos Porque Bueno Casi todos los ataques Como veis Ya prácticamente Con estas dos habilidades Un nivel más Mira Hostia puta Nivel 13 Vale Con estas dos habilidades Bueno es que ya Ya prácticamente Es muy fácil Chicos Pasar planta por planta Vamos a ver Esto que era Papiro de fusión Ya tenemos uno En el inventario Vale Nada Bueno Vamos a buscar la salida Venga A ver Esto que es Arte del sanador Vamos a usar uno Venga Leer Vamos a utilizarlo Con Lord oscuro Que está flojo De vida Vamos Vale Y ahora A por este Vale Esto esconde algo Que es esto Bien Patrón desastre Para sacar más Bestisferas Las que nos De la gana Perfecto Pues si Vamos a coger esto Vamos a tirar Por ejemplo Algo que no valga Como por ejemplo Esta mierda Fuera Vale A ver Que más tenemos Tenemos aquí otro objeto más Ah no Era el de antes Vale Bueno Bueno en vista De que no podemos En esta sala Ir más Más lejos Al ascensor Nivel 27 Bueno La cosa va bastante mejor Va muy bien 28 Nivel 28 Muy bien Otra bestisfera ¿Cuál es esta? Pistolera Y ya tenemos una aquí Vale Vamos a ver Muy bien A ver De uno en uno Por favor Los dos no La vais a porrear Hay una Joder No se merece esto La vais a desmontar Cabrones A ver ¿Muere o no muere? Si muere Vale Perfecto Ahora este Con golpes Se me causa ceguera Estaría muy bien Eso Vale Bien Gracias Ceguera Muy bien Ala Un poquito de niebla Para tus ojos Grandullón Muerto Vale Uno menos A ver ¿Qué tenemos? Un cactus Un pelopincho A ver Un momento A ver Estoy Teníamos una magia Que era esta Piro pasmas Vamos a utilizarla Porque estos tipos tienen Bueno Muy baja la defensa física Mágica Que diga Que diga Nos quita Una burrada Como ves Una magia No nos pulmina ¿No? Así que Para evitar ahí Malos rollos Pues usamos esa magia Y ya está No Joder Putas trampas Ya empezamos Hostia puta Pisar No Coño ¿Cómo ya ves la trampa otra vez? Estoy loco Otro cactus A ver No huyas A ver Que lo pincho Vamos Incinérate Muy bien Vale Aquí está la salida Perfecto Muerto Vale Vamos a matarlos a estos Con magias Y cuando no quede nadie Recuperamos PN Vamos a ver Para ir más rápido Muerto Vale Me encanta Es que brutal Esta combinación Joder A ver Que es esto Notas del viajero Que tenemos Permite volver al punto de partida Sin perder los guildes Ni efectos acumulados Nada Una mierda De De manuscrito No compensa Bueno En todo caso Compensaría para Bueno Simplemente conseguir habilidades ¿No? Si estamos en un Nivel alto Pues Bajar al 1 Y completar Lo que es otra La torre Algo muy aburrido Por cierto Solamente serviría En mi opinión Vale Bajo mi punto de vista Pues para conseguir habilidades Pero bueno No es nada aconsejable Hacerlo A ver Vamos a recuperar Teme Ya que estamos cerca De la La salida Vale A ver Un momento Tenemos la magia Es una verdad Disponible Pues venga Vale Lo que si podemos hacer Para subir nivel Esta esfera Maga blanca Es Bueno Con el objeto Que hemos cogido antes Patrón desastre Sacar dos Bestesferas iguales Dos maga blanca Para Bueno Ya sabéis fusionar Y Que esté a más nivel ¿No? Pero De momento No vamos a dejarlo así Vale Tenemos TPM total 39 Vale Así mismo Lo dejamos Venga Vamos allá Al siguiente nivel Accionar Nivel 29 Nos salta La tienda de artículos Vamos a visitar Al duendecillo este A ver Que tienes Papiro de fusión 3 Sentencia energética 2 y 1 Un meter Vale A ver Espérate Un momento Vamos a comprar 3 Y vamos a tirar 1 Vamos a Mejorar un nivel La bestesfera Maga blanca Chicos Dejamos un patrón Desastre Por si acaso Ya está Usamos uno Y aumentamos un nivel A maga blanca Maga blanca Bueno Si queréis Si queréis usar otra Subidla de nivel Que os guste más Que tenga más fuerza Más vida Pues Bueno Eso ya está A vuestro gusto Pero En mi caso Voy a utilizar Magia blanca Vamos a ver No hay espacio No hay espacio Para esto No hay espacio Bueno pues Nada Vamos a dejarlo En cuanto quede un hueco libre Lo hacemos Vamos a ver Vaya Una trampa Sienta bobos Venga Que tenemos 4 enemigos 3 objetos Y La salida Al nivel Muy completo Esta sala Joder Vamos a empezar Matando al cactus Venga Magias Acordaros Chicos Que este tipo Tiene un ataque Que pensaba yo Fijaros Que el daño Era aleatorio Que de hecho Lo comenté Me parece Cuando nos salió La primera vez Pero no Digamos que El daño que causa Es Bueno Depende del nivel Que estemos Vale Si por ejemplo Creo que Por cada nivel Habría que multiplicarlo Por 10 puntos Es decir En este caso Pues Habría que multiplicar 29 por 10 Y ya Pues salía El daño que causa Sería Sería Nada menos Que casi 300 puntos De vida 290 No pero En fin A ver No me duermas Me quiero dormir Un ratito Muerto Vale Vale Ahora contigo Voy a utilizar Una habilidad Más Más buena Más maravillosa Que va a ser Antiaérea Estaba por aquí Creo Si Causa Gran daño A rivales Voladores Toma Vale No sé cuánto Le ha quitado No lo he visto Espérate A ver ¿Cuánto le quitas? Anda Te fallas Joder Te fallas Yuna 53 Bueno No está mal A ver Pajarito ¿Mueres o no Mueres? ¿Qué haces? No mueres Joder Ahora Vale Perfecto Hasta aquí La salida del nivel Tenemos aquí Tres objetos ¿Esto qué es? Relato esperanzador A ver El poder mágico Que alberga este libro Actúa automáticamente Sobre su poseedor Que revive Si queda muerto O va a recomponerse O va a recomponerse Su atuendo Ahora por completo Hostia Muy completo Tío Efecto Buenísimo Muy bueno Sin duda Bueno Pues Merece la pena Meterlo aquí En el inventario Vamos a tirar esto Por ejemplo Esto es sincera Estrella pop Que no es momento De cantar ahora Vamos Vale Uno más Un cactus A ver si le pillo Ahora Te pillé ¿Esto qué es? Un catálogo De moda Para ir a la tienda De matuendos Perfecto Otro más Que va a ir aquí Vamos a tirar A ver que podemos tirar Chicos El papel de fusión Tenemos cuatro Vale Tenemos uno De forma individual Pues venga Fuera Lanzar Vale ¿Qué más? ¿Esto qué es? Canjear un objeto Por guiles Nada No me interesa Vale Bueno Dado que está yendo Bastante bien la cosa Chicos Vamos a utilizar Un manuscrito Para guardar Que no me fío No voy a ser Que en el nivel 30 No podamos Bueno salir de ahí ¿No? Y otra vez Estamos aquí La tienda de artículos Vale A ver Mira Vendemos esto Sentencia energética Y nos sacamos Y nos sacamos Y nos sacamos con dos Perfecto Y ahora Vamos a ver Los que Bueno Completéis una habilidad Chicos Os aconsejo que metáis Bueno El accesorio El accesorio Que os suelte En cuestión Esa habilidad Para luego venderlo Vale Porque como veis aquí No están bastantes guiles Por él En mi caso Bueno Esta habilidad Defensa freno Si no me equivoco Para mi es inútil Vale Así que lo voy a vender O no No sé qué hacer Sinceramente Vale no Vamos a dejarla Por si acaso Venga Pero es esto Vale En base En los accesorios Que no utilicéis Pues si Os crea En el accesorio En cuestión Pues venderlo Vale Porque Bueno Compensa bastante La verdad No lo dejéis tirado En el suelo Se os aparece Porque Ya veis Podéis sacar Unas cuantas Unos cuantos guiles De más Vale Así que bueno Siguiente nivel Nivel 30 Está guardado Por lo menos Tenemos ahí Un poco asegurado El juego Vale Es que no me fío No me fío No voy a hacer que En este nivel Por mucho bien que Vayamos Pues se complique Porque eso Evidentemente Es lo que Suele ocurrir ¿Esto qué es? Nada A ver Un cactus A por él Vale Vida en 9 El PM en 2 Y evasión en 1 Perfecto Ya podía aumentarme La fuerza Pero bueno Me conformo Con lo que Me ha aumentado Vale Vale A ver ¿Qué tenemos? Dos pájaros La salida Ya está bloqueada Vale A ver Vamos a ver Un momento Creo que Tenemos que Utilizar Dos objetos De curación Pero Tienen que ser objetos No valen Manuscritos Vale Al usar dos Pues Digamos Se quita Una de las dos barreras Vamos a usar A ver Un Ether Porque no tenemos otro Ahora imagino Que aquí Tiene que haber Otro objeto más De estos Porque si no No salimos A ver Y No salimos De esta Tiene que haber Tiene que haber Vale, ¿cuánta vida tienes? Joder Vale, a ver, no me he dado cuenta No me he dado cuenta que estaba muerta Menos mal que ahí ese objeto Bueno, ha salido ahí muy bien la cosa Joder, no me he dado cuenta, tío Estaba sin vida, casi Bueno A ver si no cometo más fallos como ese, tío Porque Va a llegar hasta nivel 3, pero Si perdemos uno igual Que este más nivel, imaginaros Y no se pueda recuperar Una putada Pero bueno Habrá que estar un poco más atento A ver Vale Perfecto A ver, es una putada Tenemos aquí la salida, pero no se puede activar La... la... la baldosa A ver Vamos a ir por aquí arriba, a ver ¿Qué nos encontramos? Dos objetos Mira, perfecto Tres Dice dos, dice tres Ether más más Vale A ver un momento, pues Como ese te recupera 50 puntos Es decir, bueno Casi todo el PM Por no decir todo Que recupera todo Vamos a utilizar El poco que nos queda con magia Vale A ver, nos quedan 5 Pues Esos 5 van a parar A cura más más Con... No, a ver Vale Joder Antiaérea Vale Vale Vale, ahora en teoría Se tiene que quitar la barrera ¿Verdad? Vale Muy bien A ver Vale Vale Algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno menos! ¡Perfecto! Vale, ¿cuántos ejotos hay aquí? ¡Hay cuatro! ¡Había cuatro! ¡Joder! ¡Hemos cogido uno y hay tres más! ¡Interesante! ¡Una trampa! ¡Mierda! ¡Casi la piso, tío! Bueno, la ha pisado, pero no se ha activado. Pues suerte. A ver... ¿Cómo lo hacemos para matar a este? ¡Muerto! Vale, nos queda el cactus. A por él. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tónico evolutivo. El personaje sube tres niveles. Hostia, tío. Tiene un sabor repugnante, pero el efecto es buenísimo. Me da igual. Aunque esté caducado me lo tomo, vamos. Así que venga, beber. Vamos allá. Vale, encima se quita... ...la barrera que nos queda. Perfecto, ya puedo salir. Muy bien. Entonces, estoy en dudas, ¿no? Porque la segunda barrera... ...pensaba yo que era... ...además, lo iba a comentar, de hecho, ahora... ...pensaba que se quitaba al derrotar a cinco enemigos, pero... ...las dos barreras se han quitado justo al utilizar, eh... ...bueno, objetos, ¿no? De curación. No sé si eso influirá en las dos barreras o no, pero... ...eso es lo que no... ...no tengo muy claro todavía cómo funciona esto, tío, de las barreras. Pero bueno... ...por lo menos se ha quitado una. Vale, y ahora la otra. Perfecto. Ya podemos salir del nivel. Ahora, si los cactus nos dejan... ...vale. A ver... ...importante, chicos, antes de subir aquí como locos... ...al ascensor, intentar... ...bueno, mirar si tenéis un hueco libre, ¿vale? Porque ahora... ...bueno, en el nivel 30 se producía... ...vamos, en niveles múltiplos de 10... ...se producían secuencias con las chicas a las afueras de la torre... ...y al terminar había un cofre. Vale, así que intentar dejar un hueco para coger el... ...el contenido del cofre. En mi caso, espérate, voy a dejar dos... ...si puedo. A ver que sí, voy a quitar esta mierda, que no vale para nada. Vale. Ahora sí. Subimos, guardamos... ...y cogemos lo que haya. Bueno. Pues ha ido bastante bien, chicos, ¿qué opináis? Pues, en comparación con el anterior episodio... ...bueno, esto... ...la cosa cambia, ¿no? Bastante. Esperemos que todo... ...el resto de la torre, pues sean... ...más o menos niveles como estos. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué es eso? Es extraño, ¿verdad? ¿Verdad? ... ...más o menos. ... ...más o menos. ... ... ... ... ... ... ... ... ... No hay problema. Vamos, dame algo. ¡Yuuuni! ¿Qué? ¿Qué hablas? Por Dios. Cuéntame. Oh, perdón. Um... Hmm... Uh... 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 Vale, no hace falta que me contestes tanto, por Dios. Oh, ok, entonces ahora lo entiendo. Es por eso que nunca te vienes cuando te pido. No te vienes, ¿no? No, no estoy. Ok, tal vez un poco. Pero si también está vuelto, ¿por qué solo estás spending todo tu tiempo en Besaid, Yuni? No te vienes. Podrías ir a una aerosave cruz de todo el mundo o algo. Tal vez algún día. No quiero ir a nada más ahora mismo. Hasta que descubieras lo que quieres hacer, ¿no? No, eso no es lo que sea. No me siento que necesito encontrar algo. No... No puedo realmente explicarlo. Pero tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Ah... Bueno... Para ser perfectamente honesto con ti... No lo menos. Oh... No lo entiendo, ¿no? Pero supongo que debes empezar a pensar en cosas serio desde ahora. Vaya, vaya, vaya. Interesantísima conversación, chicos. ¿Quién será ese chico que ha conocido a Yuna? Será... ¿Quién creemos que es? ¿Será otro? ¿Quién será? Qué misterio. Bueno, ya se descubrirá, supongo. A ver, el cofre. ¿Qué es esto? Lista de la compra. Y un colirio. Para esta mierda no dejo espacio, tío. Joder. Bueno. Vale, pues ahora sí, vamos a guardar. ¿Tendrá que dar esa opción? Sí, perfecto. Muy bien, pues... Fin del capítulo. Chicos, en el siguiente empezaremos desde el nivel 31. Hasta el 35, ¿vale? Así que... Gracias como siempre a los que me seguís. Espero que la serie os esté gustando, ¿vale? Aún nos quedan bastantes capítulos, la verdad. Bastantes niveles que recorrer. Así que... Bueno, pues un saludo para todos. Y hasta la próxima.